Ya nos encontramos los familiares, el equipo de la defensa, Joel García, Alejandra Tosta, Charity y una representación de la Unión Europea que enviaron hoy, están esperando supuestamente la respuesta del tribunal para ver si le permiten el acceso. Vuelvo y repito, como siempre ha habido una violación de sí, se puede llamar juicio a esto, ya que se dice que es público y oral, pero la publicidad no ha existido solamente para algunos familiares, no han permitido el acceso, como hemos visto desde que se inició este juicio ilegal, al cuerpo diplomático ni a los diputados. Hasta esta hora estamos esperando a ver si se lleva a cabo el traslado del helicoide, donde viene el diputado Juan Requesens y vamos a esperar a ver qué pasa, porque hoy es la continuación del juicio, dónde se van a vaciar, dónde van a venir los testigos de la fiscalía, que no sé qué tipo de testigos serán, porque aquí no hay nada que probar, como se ha demostrado en la exposición que ellos han hecho.